Desde Belgrano primero, entendemos la vital importancia de potenciar el fútbol, sosteniendo que del éxito deportivo depende gran parte del desarrollo institucional. El proyecto deportivo es lo que marca el destino del club, hoy y toda la vida. El plan de trabajo se basa en una gestión profesional, interdisciplinaria, competitiva y formativa, con grandes objetivos a largo plazo y resultados concretos en el corto plazo. Queremos posicionarnos como una institución deportiva líder en el país. Para lograrlo, vamos a definir con precisión el modelo de juego, el sistema de juego y las características estratégicas principales de cada puesto de manera transversal. Desde las primeras categorías de inferiores, el fútbol femenino y el plantel de primera reflejarán los mismos valores y la misma identidad. Dentro y fuera de la cancha. Nombraremos un directorio deportivo con múltiples enfoques. Trabajaremos con seis áreas estratégicas de gestión y profesionalización, planificación y preparación física, scouting y big data las 24 horas, tecnología deportiva, gestión nutricional profesional, medicina preventiva, psicología y neurociencia deportiva. Diseñaremos nuevos procesos de toma de decisiones, buscaremos anticiparnos en cada paso, en cada detalle y en cada decisión. Respetaremos la idea de juego, los objetivos y el patrimonio del club en cada proceso de selección de director técnico, cuerpo técnico y asesores. Elegiremos y seleccionaremos referentes del plantel, la estructura troncal del equipo cumplirán con estándares de liderazgo y serán quienes contengan tanto a los refuerzos como a los jóvenes promovidos de inferiores, integrándolos al equipo y transmitiendo la identidad del club y los objetivos colectivos. Concentraremos y optimizaremos todos los recursos en la transición del jugador de inferiores al plantel de primera división. Realizaremos análisis, diagnósticos y mediciones permanentes de la evolución de nuestras inferiores para potenciarlas en conjunto con un proyecto educativo integral para todas las divisiones. Somos responsables de formar personas, no solo jugadores. Trabajaremos para potenciar y profesionalizar nuestro fútbol femenino como valor estratégico para el futuro de la institución. Vamos a belgranizar Córdoba, construyendo escuelitas de fútbol que brinden herramientas para el desarrollo integral de niños y niñas en la capital y el interior de la provincia. Crearemos el futsal y nuevos espacios que permitan generar más talentos para Belgrano. Es primordial para nosotros, renovar vínculos fundamentales para nuestro club, con el barrio, el entorno, los clubes, las asociaciones y todas las instituciones. Venimos para recuperar la mística, la identidad y hacer respetar los colores y la institución en todos sus estamentos. Belgrano sos vos y venimos a devolverte la ilusión y la ambición de ver a Belgrano campeón. Belgrano primero, Belgrano en primera para toda la vida. Luis Fartime presidente.